DIRA RIPTÍAN por bullet een musicote bueno el caso es que.. ha habido un agente que se me ha currado mis diese para ellos EQ por arriba, por lo alto asi que se han juntado cinco o seis han hecho una traducción al español del juego no se si está al cien por cien pongámole a un noventa noventa y nueve eh se comenta o se rumorea que da posibles corraseos Creo que lo han podido medio solucionar No sé si algún claseo dará todavía Pero sinceramente, yo no sé cuánto tiempo tardarán Los del juego original en sí En sacar el español, que según me dijeron Le van a sacar el español No sabemos el tiempo, de momento yo sé que En menos de 3-4 días Han sacado una traducción al castellano Con textos, diálogos, todo Con lo cual, para mecos como yo Del inglés que no tienen ni papa Y tienen que ir traduciendo poco a poco y con calma Con lo cual se hace un poco tedioso Pues hará todo en español, va a ser muy guay Así que he decidido, empezar una nueva partida Con la nueva versión, la 1.0.5 Y ya está No me enrollo más Ya me he hecho el personaje, le he puesto ya Como ya sé jugar, lo que he hecho es Ponerle habilidades Más acorde con el late game Y ya está Básicamente le he puesto Para la forja, le he puesto algo más de comercio Me he puesto el arco Me he puesto la espada a una mano Y le he puesto un poco de táctica También Y a partir de ahí ya sabemos que Se va subiendo poco a poco Según se use la cosa Con lo cual va bien la historia Lo bueno e importante Es que ahora ya podréis entrenar Bien exactamente Fidedigno y no con mis traducciones Del google Que ojito que traducciones también Así que mira Luego campo de entrenamiento Madre mía Niño Pues se supone que Hacemos el campo de entrenamiento Vamos a matar Que me lo he saltado también A los dos bandidos Con lo cual empezamos de una Es que puede ser Puede ser mucho esto Ya carácter Mira Vale Increíble De hecho aquí ya puedo darle un puntito Madre mía Ahora sí que sí Colocación de borde 1 Del daño con una mano Aumenta 4% Vida requerido Y O Vida extra Vamos a darle daño con una mano Pues acaso Por lo que pueda decir la gente Luego aquí pues bueno Básicamente me he metido Daño con una mano Me he metido algo de arquería Caballo Atletismo Que atletismo He visto que se tarda muchísimo en subir Porque normalmente va siempre a caballo Así que ya le he metido ahí puntos La herrería le he activado ya un poquito Tenemos el encanto Que por cierto el encanto Dice la seguridad de hacer Es que claro Tú normalmente Lo traducía ahí medio tal Vale perfecto De hecho tú le das aquí información La relación aumenta Con los NPCs Bla 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 Vale ok Luego le del hago comercio tal Mira el comercio también le he dado un plus Porque vamos a hacer mucho comercio 5% de aumento en el precio de ventas de equipo Y también sus ganancias están marcadas Nivel de probabilidad requerido 5% de aumento en el precio de venta De bienes comerciales O sea equipo o comerciales Vamos a ponerle de comercio Porque es lo que más vamos a hacer Sobre todo en principio Tus temblores tendrán más dos flechas Cuando entres en batalla a pie Tus temblores Bueno He dicho 99 90 Tus armas arrojadizas tendrán más uno Si comienzas la batalla a pie Vamos a poner las flechas Tus armas Tus temblores Será tu carcaj Me imagino que será aquí Vale esto es cuando empieces a pie A ver a pie realmente no voy a empezar Nunca Siempre voy a ir con un caballo Pero bueno Pongámosle flechas Por si acaso Vale que más tenemos Aquí activamos este vigoroso Con lo cual no hay mucha historia Y no tengo más para activar No Tengo puntos para hacer focus en algo Pero de momento me lo voy guardando Y ya veremos a ver en que lo usamos Vale pues por esta parte estamos listos Vea todo en castellano Bastante perfecto Con lo cual aplicamos Aplicamos Vale nombre valor Tatatata El grupo Perfecto Las búsquedas Vale 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 Lo que viene a ser las misiones Por dios Mientras exploras cardialia Vale hablar con los 10 tíos Y aquí dice Calradia Es una tierra llena de peligros Pero también de oportunidades Para enfrentar los desafíos que te esperan Necesitas construir tu clan Tu hermano te dijo Que hay muchas maneras de ir sobre esto Capturarlo a ciudad Otro Bueno cualquiera sea el camino Que elijas Seguir viajar Traducción Traducción Cuatro días Que queréis Viajar solo te hará una lección fácil Para quien quiera Para quien se cruzara en tu camino Tu sabes Que puedes reclutar Hombre Bueno tu sabes que puedes reclutar a alguien A otras ciudades Bueno ya está Y es un poco el me Mientras que el resto está bien Me conformo Bien Pues empezamos Un nuevo comienzo Una nueva era Y ya sé jugar Así que vamos a empezar a hacer pasta A pillar a gente Y a hacer un poco de todo Dale callita Que vamos ahí a tope Vale lo primero Vamos a comprar productos Bueno aquí ahora básicamente Hay dos cuestiones Si el numerito del precio Es decir Este de aquí Está en rojo Es que está muy caro Con lo cual ese producto Es bueno venderlo aquí Si está en amarillo Es que el precio está Bueno Ni para ti ni para mi Y si está en verde Significa que lo venden barato Con lo cual Ya se sabe Comprar barato Vender caro Vamos a reclutar a peña Pum 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 Y vamos a empezar A engordar nuestro grueso Del ejército Vayámonos a las ciudades Cercanas Venga Vamos a empezar a hacer Un buen ejército Productos de compra Caro, 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 caro Todo caro Con lugar no queremos nada Compramos reclutas Y aquí no hay ni dios Vale Pues nos vamos a Canoros Venga Vamos ahí a tope En cuanto Encontramos bandidos Le vamos a dar De mitad Al tema Vale Eso es Reclutar Comprar productos Y aquí tienen caballitos Mulas Podríamos comprar mulas Para poder llevar Más cosas Son 100 Voy a comprar un par de mulas Vale Vamos a dar aquí Para que no me las vendan Y al grano Tampoco Vale Ya podemos llevar 350 Vale Son 100 Cada mula ¿No? Sí Vale Perfecto Pues haz Listo Ahí Nada más que gastar Vale Pues vamos a ir avanzando Nos vamos a esa hora Aún la tendrán algo Para vender Baratito ¿No? Bueno Estos tres sitios Ya sabemos Que lo podemos vender Cargo las cosas Comprar productos Vamos a comprar comidita Mirad Por ejemplo Aquí la mantequilla Está barata Aquí el queso Está barato Más la mantequilla Como también es comida Y el queso también 170 Esto compramos todo Y esto también Por un lado Ya tenemos Vamos a comprar Un poquito más de grano Ahí Vale Ya está Ok Salimos Eh Bueno Puedo comprar Puedo comprar Si pillo todo Son 120 Tenemos 62 Ahora mismo Tenemos 62 de oro Ya estamos arruinados Ya acabo de empezar Nada Tranquilos Esto es una población No Si Venga para allá Vamos a ir a tope Bueno En primer lugar Básicamente Hablar con los 10 Vamos a hablar con los 10 Lores Vamos a intentar Hablar con los 10 Lores Mientras que conseguimos Pasta y conseguimos Cosas y demás No vamos al comercio Bueno aquí van a vender Un montón de cosas Básicamente Esto y esto Se vende barato Con lo cual No nos interesa Pues vamos a hacer una cosa Vamos a venirnos aquí O bueno Espera Ya que estamos aquí Vamos a probar En Canterion A ver que tienen por aquí Ojo que llevan Didos Reclutas no Cancelar Primero hay que Comprar productos Estoy buscando el bui ahora Vale El grano aquí Es a 11 Que es básicamente Como lo hemos comprado Con lo cual No nos interesa Y esto tampoco Vale Y hay bandiditos Por aquí Vámonos Aquí a TVA Bueno Pues en estos 3 Básicamente Vamos a tener que poder Vender caro Si todo estaba Prácticamente Comprar productos Pues no Aquí no Vámonos aquí arriba A que no nos pillen Los bandidos Antes de nada Comprar productos Tampoco Castillo Vale Nos vamos a Micón Y si no Pues nos encargamos De algunos bandidillos Ganamos algo más de pasta Y seguimos tradeando A lo largo que vayamos Avanzando por los sitios Vale Por aquí Nada Aquí el grano Lo hago que esté barato Es que tenemos 60 Tampoco quiero Vale Vamos a por algunos bandidillos Vale El tema del comercio Es sí Es yendo de sitio En sitio Y liándola un poco Vamos Vamos por aquí A ver A ver si nos salen Algunos bandidos Por el caminillo Bueno aquí primero Están más cerca Ojo Vamos a por ellos Ahora que vamos rapidísimo Vamos a empezar aquí A lutear los bandidillos Intentar no liarla mucho De hecho no sé El armamento que tengo Ríndete o muere Ahora sí ¿Sí? ¿Qué quieres con nosotros? Que te rindas o que te mueras Nunca nos llevarás con vida Bueno Esa ha sido tu elección No la mía Recuérdalo Al ataque Es que esto es otro rollo ¿Ves? Ya en español Bien entendido En castellano En condiciones Esto ya es otro rollo Sí señor A por ellos chavales Venga no esperéis Mira que soldadillos Vamos muchachos A darles duro Cuidado con las piedras Que tiran Que ojito con las piedras Mira, mira, mira Cómo tira piedras No me tires Piedras Espera que estoy practicando Con el arco Vámonos Ojo A ver Déjame Ahí está Ponlo que flecha Haciendo el ojo Y por ahí ya está Venga perfecto Ojo Se ha fecha de gratis Vale Pues venga Ir calentando Ir practicando La verdad es que se ve guay El juego eh Se ve guay Venga Vamos a ello Ya está Sin heridos Sin nada Un par de ladroncillos Los entregamos Nos dan pasta Y nos llevamos cositas Vale Esto para empezar Bueno el grano Así vamos Mira Si vamos looteando No van dando más grano Con lo cual Porque ellos también Tienen que llevar comida Así que no hay problema Me imagino que esto Esto no es mejor Que lo que tenemos Esto tampoco Esto tampoco Y Como no tenemos capucha A partir de ahora A partir de ahora Somos Prosquitos No 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 Que la he ido siempre Aquí Vale Ahora si Vale estamos Mira pues ya que estamos aquí Nos venimos para acá Comprar productos A ver que tenéis por aquí Aquí tenéis queso Baratito Madera Uf La madera La madera es Es bueno El comercio con la madera Vamos a vender todo esto Vale con esto ya Pagamos 25 Y tengo algo para venderte aquí No Pues espérate Vamos a pagar más de 25 73 Confirmamos Así no hagan o pasta Venga Vamos aquí a Varagos De momento no tenemos facción No tenemos nada Vamos por el mundo Como el que no quiere la cosa Pues en algún lugar Encontraré Mira 8 El grano a 8 Porque ya tengo Pero si no Me hubiese pillado aquí Vale ya está Pues a ver Por algún motivo O lugar Esto es un castillo Con lo cual Aquí Vámonos aquí A ver si tienen pescado Que el pescado Lo solo comprar siempre En los que están En el linde con el agua Y luego venderlos En las zonas de interior Eso nunca falla Vale Mira la mantequilla ¿Ves? Tienen poco Con lo cual aquí La mantequilla Efectivamente Está mucha más cara Con lo cual Pum A ver Pum 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 Todo Con lo cual ya nos llevamos 231 Ya hemos recuperado Y el queso también Perfecto Y la madera Y la madera También está más cara Bueno Increíble 747 En un momento Ahora sí Dame reclutas Pum 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 Y pagamos 170 Por ello Increíble Increíble Ya tenemos 596 Bueno pues Vamos a comprar Toda la madera Que podamos De aquí La madera Es importante La madera Es importante Compramos productitos Aquí no era la madera Pero aquí la madera Ojito eh Como se me va la ollita Bueno recluta tropas De 50 Bueno Entonces todas para acá 19 de 23 Vale Ya tenemos un buen ejército Así para empezar eh Lo que es empezar Vale Aquí Vente para acá Aquí tenemos 7 lutes Reclutar Comprar productos Aquí Madera Pues hala Llévate Todo lo que puedas Y nos permite el dinero Menos 66 Tanto no puedo 84 Me quedo con 84 Salimos Si pillamos a estos Corren mucho ¿No? Vente para acá Ojo Espera Espera Que a estos No los llevamos de gratis Vamos Pillale Pillale Vamos a cortar el paso Ahora si Ahora si Hay a veces que si solo le sigues Te da más vueltas 19 5 Rinde tío Muere Vale Y atacamos Venga Que tengo que practicar Con el arco Lo bueno es ahora Que son pocos Y demás Ahora es cuando realmente Se puede practicar Ya pasamos más ahora ¿No? Que tenemos Un arquero Y 17 soldados Vienen por allí De frente Vamos a ponernos así Espera que son pocos Eso es Mejor ir con arco Tu cuyaco Te he dado Rápido Que no nos da tiempo Macho No nos da tiempo Si es que no nos da tiempo Ala Vámonos Venga Ahí Por lo menos un flechazo Que me dé tiempo A darle eso O algo Tengo un par Se me pueden unir Nah Les vendo Vale Dámelo todo ¿Qué me ha dado? Uvas Vale Está bien Venga Y ahora que estamos aquí Vendemos aquí la madera Que vas a sacar pasta Por un tubo Comprar productos La madera La madera aquí Perdón Está Puedo quedarme Y empezar con el smithy Pero bueno Ahora al principio A ver Esto No lo equipamos Que no tenemos Y esto Lo vendemos Las uvas Se venden caras ¿No? Dale caña El grano Nos lo quedamos Y esto Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Y ya tenemos El comerciante No Tiene suficiente dinero ¿Estás seguro? No Si no tiene dinero No Dame esto Dame esto Cuando tiene dinero El comerciante Aquí están las monedas Aquí están las monedas 28 Y 3 Vale 250 Que nos hemos llevado Ahora Vale Los pueblos pequeños Es lo que tienen Que tienen un límite Pequeño De Tienen un límite Pequeño De De pasta Pero si nos vamos A Los castillos No suelen vender Pero en las zonas Grandes Si Así que si nos vamos Para acá Mientras Vamos comprando Y vendiendo Comprando Y vendiendo Así que Guay Luego El comercio Una vez que A ver Una vez que vas avanzando Por ejemplo Aquí la madera ¿No? Te dice Se puede comprar Según has ido pasando Por sitios En Licanor Dice que se compró La última vez Por 13 Y luego se puede comprar En Halman No sé qué Por 21 Con lo cual Si tú vienes aquí Y dices No pues es que yo aquí Lo compro Por 37 Pues aquí está muy caro Como habéis Se lo ponen en rojo Está muy caro ¿Por qué? Porque sabes que hay En otros sitios Que se compra mucho más barato Cuestión El pescado aquí está caro ¿Qué hay aquí? Barato Aquí el El aceite Está barato 69 Mira aquí la madera La madera está cara Pues le vendemos aquí Toda la madera Las uvas están carísimas Aquí Y el aceite Lo estamos comprando Nosotros Usted pagará 31 Claro Comprar Vender Comprar Vender Es lo que tiene El aceite Menos 46 No puedo comprar tanto Vale Con eso me vale Listo Y Claro Si compro Refrutas ahora Tengo 100 Hay arqueros No hay arqueros Pues no lo compro De momento Con lo que tenemos Nos vale Vamos aquí A la lipa Y poco a poco Vamos a ir avanzando Y buscando A su vez Que avanzamos Pues El comprar El comprar tropas El vender productos El hacer un poco De pasta Y por cierto Esto te lo vendo A ti Y esto Debería hacer otra cosa Vale De momento te lo vendo Y ya haremos otra cosa Con ello Por cierto Por cierto Comprar productos Nada Vale Seguimos Esto al principio Es un poco más coñazo Por el tema este Pero bueno Yo básicamente Ahora lo que voy a ir haciendo Es buscar a la gente Reclutar tropas Luego podemos ir haciendo Las misiones también Para ganar más dinero Por ejemplo Mira vamos a Por ejemplo esto Centorios A ver Ubicación centro del pueblo Entrenar tropas Para Diocosos No me No Entrenar tropas No estamos todavía dispuestos Extorsión Por parte de Desastre de centorios Extorsión No estamos preparados Para las extorsiones Lo que tiene La virtud de saber Más o menos De que van las misiones Vente para acá Ahí A lo mejor Ahí podríamos haber Comprado pescado O algo de eso Compramos Por aquí El aceite Nada El grano está 8 Mira en mineral De plata Pero no tenemos pasta Bueno pues vamos a buscar Voy a ver aquí Que se compra Que no lo he mirado Comprar productos Todo carete Todo carete Vale pues vámonos Por partes Me voy a venir Hacia poros Con lo cual Voy a venir Por aquí Voy a empezar A buscar un poco De bandidos Y demás Voy a darle Caña al asunto Voy a subir Un poquito De nivel Y esas cosas Que hay una tropa Que puede subir Mira Súbete arquero Va a tener un par De arqueros A ver Aquí tienes Alguna misión No ¿Cuál es mi velocidad? 5,3 Mira esto de las montañas Suelen dar bastantes Cosas buenas Los bandidos de las montañas Es en plan Los bandidos pro Siempre hay Unos bandidos Normales Y unos bandidos De Ojito Que no les pillo Y unos bandidos De alto standing De los chungos Rindete o muere Nunca me llevarás con vida Y atacamos Vale son muy poquitos Con lo cual No debería haber Ningún problemilla Hacemos esto La frena aquí Pon el zoom Son dos O sea que Hay El pechote Tom Y eso ya Mi compañero Por haberle dado Bueno pues ya está Sin mayores problemas Esto lo bueno Es que dan mejor luteo Aunque solo sean dos Evidentemente Contra más Sean mejor ¿No? Pero Vale Es algo que te digo Que venga Vale Todos conmigo Menos 25 de salario Vale Sin problemas Y aquí viene lo importante Eso es Eso es Vale Esto es lo bueno Es mejor la mía Con lo cual La venderé Pero es que mira Ya dan 198 Por este tipo de bandidos Con lo cual Están muy bien Y una espadita Que me voy a poner aquí Ah si tengo una maza Prefiero la espada Y ya está Y ya está De 198 De la lara Ahora mismo Que vamos a vender aquí En poros Como si no hubiese un mañana Vamos al comercio La armadura La vendemos A 71 Vale Venga A 71 Pum Total Es gratis Nos ha salido gratis El aceite aquí Como se vende Está barato Vale Y por aquí Que tengo Tengo 94 Deberíamos de De pillar un poquito Más de peña Vale Ir a la herrería Si tuviese algún arma A ver si me deja Si tuviese algún arma Aquí podría deshacerla Y me dan materiales Con la forja Puedo Mira ahora mismo Puedo forjar Una espada Pero claro Tengo que ir haciendo Las piezas Y las piezas Según las vayas haciéndolas Puedes poner de un tamaño Más grande O más pequeño Vale Aquí lo veis claramente Voy a Se puede Aquí A ver Para que la veáis Que la hago Más larga la espada O la hago más corta E igualmente La empuñadura Y todo Más larga la empuñadura Más corta Y entonces Según como la quieras La dificultad sube Y pues Las estadísticas De cada Esta También la puedes Poner un poco aleatorio Y ahí te va poniendo Más o menos Lo que cambia Y lo que no cambia Y aquí en refinería Si tienes Madera Normal y corriente La puedes transformar Cada dos de madera En uno de carbón Y luego el carbón Se utiliza prácticamente Para todo Para deshacer Armas y demás Y todo ese rollo De esto ya Lo he medio mirado Pero como no tengo Mucha pasta ahora Voy a seguir Looteando Bueno Ok Bueno voy a hacer una cosa Ya habéis visto Más o menos Cómo es Cómo es El empezar Cómo funciona La cosa Yo me quedando Por aquí Haciendo un poquito De comercio Voy a lootear Unos cuantos Bandidos Sin más Voy a hacer un poco De pasta Y en el siguiente Intentaremos ir ya Con un ejército Un poquito más amplio Y demás A buscar a todos los lores Vamos a intentar Hablar con ellos Nos vamos a recorrer Todas las tierras Según vayamos Yendo para arriba Y para abajo Y vamos a ver un poquito De la historia Ya de verdad Bien en condiciones Y eso demás Así que voy a estar jugándolo Voy a estar subiéndolo Lo subiero durante un tiempo Me da igual Si lo veis No lo veis Yo voy a subir igual Así soy yo Así que espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao